Vídeo, no, es vídeo. Oh, vídeo, vídeo. Ay, gracias, gracias por decirlo, porque el artista nunca se puede comer ya. Ay, quiero decirles gracias a todos, ha sido un año espectacular. Quiero darle gracias a todos mis alumnos, mis alumnos acá de Cerrito, mis alumnos de los... ¿Qué es lo que te gusta? Bellflower, Cherry, Firestone, Lego, oh my God, it's amazing here. Este año ha sido fabuloso. Mis alumnos han ido de aquí para arriba, bien lindos, pero le quiero dar, mira, esto ha sido fantástico. Esta semana ha sido una cantidad de regalos que me han dado. Pero miren esto, miren esto, cuántos regalotes a la ticha, miren cuántas cositas, miren, miren. ¡Esto es para mí, esto es para mí! ¡Esto es para mí! Oh, gracias, estoy bien feliz. Y nada, que el año próximo, primero Dios, que sea mejor que el 2019. Bendiciones, feliz Navidad para todos, que tengan bonito fin año, coman bastante, que después de las libritas me encargo yo, 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 yo. ¡Apécil!